Y las matrículas en los diferentes colegios se han incrementado en el año 2019 en el Departamento de Arauca. La Administración Departamental garantizará los programas de alimentación y transporte escolar. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, en las instituciones educativas se han aumentado las matrículas de estudiantes. También se le está garantizando los cupos a los niños de nacionalidad venezolana. Hemos avanzado y hemos aumentado en cobertura este 2019. Los informes que han entregado las instituciones educativas se han aumentado en las matrículas en los últimos días. Se prevé que hay un aumento en los niños en las diferentes instituciones del Departamento. La Secretaría de Educación Departamental manifestó que en los diferentes colegios aún hay cupos para los estudiantes. Claro que sí, hay cupos y tenemos que decirle sí a la educación. No podemos negarle de ninguna manera el derecho a la educación que tienen los niños y las niñas en el Departamento de Arauca. La funcionaria aseguró que a los niños de nacionalidad venezolana se les está garantizando su respectivo cupo. De igual manera, el llamado siempre tiene derecho los niños, nuestros niños de las familias venezolanas también en el Departamento de Arauca. La Administración Departamental asignó 12 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar en los diferentes municipios. La alimentación escolar está garantizada, así como se han emitido diferentes comunicaciones. El señor gobernador ha cumplido, se ha cumplido y le seguirá cumpliendo hasta el final de su mandato. El contrato de prestación de servicio 605 que inicia, tiene que iniciar desde el primer día calendario este contrato, tiene un valor de 12 mil 340 millones de pesos, 12 mil 340 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 123 días para beneficiar a 17 mil estudiantes de todo el departamento. Mire que teníamos 15 mil estudiantes y hemos avanzado en 2 mil cupos más. También está garantizado el transporte escolar hasta el mes de marzo del presente año, fecha que culmina el contrato del año anterior. El transporte, el contrato que tenemos de transporte, lo tenemos de agosto del año pasado que se termina en marzo, pero que de inmediato ya se está haciendo toda la documentación para que inicie el nuevo contrato y pase al 2020. En esto tenemos que decir que el señor gobernador ha cumplido de manera eficiente, les ha cumplido a todos los araucanos y especialmente a los niños y a las niñas de nuestro departamento que tienen y que pasan por dificultades. La administración departamental aspira a que estos recursos alcancen para cubrir los programas de alimentación y transporte escolar.